Mujer de la barrera para abajo casi es una tarea para arriba es un buen lote entonces no sé si lo quiere arriba de este palo de huachipilín o lo dejamos abajo porque el caso es que arriba pasa gente a veces y cerca del cerco no sé usted como como quiere este es el primer lote de pegado al al bosque donde mi papá yo decía aquí abajo donde le estoy enseñando pegado a la barrera zacate al lado de abajo siempre dejando la pasada de los animales pero ustedes que sabe ahí mire mire bien porque hasta arriba donde dice este arriba por palo de huachipilín es este sería en esta planadita mire que estábamos y 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 me llevo mucho le queda bastante espacio que la parte del chip y link la parte de su hija está al fondo porque es palos de roble